Un placer, saludamos a Davor Zucker. Davor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido aquí a tu televisión también. Hombre, encantado. En mi época no hemos tenido tanta radio y tanta televisión. Y enhorabuena, y eso se lo merece el Sevillismo y el Sevilla Fútbol Club. Muchas gracias, Davor. Tu vuelta a Nervión una vez más. Y aquí no pasa el tiempo en cuanto al cariño, porque durante el partido hemos vuelto a escuchar tu nombre. Hombre, por eso yo creo que ha hecho Davor Zucker cosas buenas en Sevilla, ha marcado muchos goles y tengo muchísimos amigos. Y es lo que me más importa y siempre vengo con gran cariño y me encuentro en España, en Sevilla, como en casa. ¿En algún momento del partido te van ganas de decir, yo quiero estar ahí otra vez, recordar tiempos? Hombre, cuando salté por abajo del túnel y entrando en el estadio y cuando estaba allí en césped, sí, pagaría yo para saltar. Pero luego el recibimiento, el de cánticos y el de saque de honor, otra vez quiero agradecer a todo, al presidente, a Sevilla Fútbol Club, a Viri Viri, a aficionados de Sevilla, por este cariño y eso se va a quedar en historia de Davor Zucker y en mi mente, porque me pone en piel de gallina. Con todo lo que Davor le ha dado al Sevilla, solo quizás faltó lo que ahora, gracias a Dios, estamos viviendo, ¿no? Que llegara a alguna final, algún título, ¿no? Porque marcaste muchísimos goles y era un infierno para la defensa, pero te faltó eso quizás, ¿no? Bueno, la casa se hace por abajo y nosotros hemos estado en un sótano y subiendo arriba y eso también importa, porque la historia del fútbol club es enorme y gracias a Dios que ha llegado estos tiempos, que se ganó la Copa de Rey, que se ganó la UEFA y es cosas que me alegro y soy parte de esta arena de Sevilla Fútbol Club. Está claro. Bueno, en Sevilla, desde la distancia, ¿cómo lo sigues y sobre todo al equipo en sí, cómo lo ves? Hombre, con tantas televisiones, con las parabólicas, con canales esos digitales, es muy fácil comprar y ver todos los partidos de todo el mundo. Ahora creo que estamos como en una estación de autobuses, que volar y esto no es tan difícil. Y sigo siempre los partidos grandes y sigo si pasan por Alemania o en Liga de Campeones o voy a intentar estar, tengo invitaciones del presidente José Romero del Nido a ver el partido de Copa de Rey final y vamos a ver. Yo siempre encantado y porque esta alegría es la sonrisa de calor, también ahora está a unos 25, 27 grados y esto te da una alegría para la vida. Además hablábamos antes de que entrara en un directo que viene Davor y gana Sevilla, o sea, tiene que estar en la final. Hombre, yo dije antes de la entrevista, cuando iba firmando autógrafos, me preguntaron qué resultado va a estar, quién va a ganar. Yo no solo dije que va a ganar Sevilla, sino dije 3-1. Y ahora tengo alguna oferta que me quieren conmigo apostar para decirlo, pero no es fácil esto, es tan cuidado con las apuestas. Entonces te pongo en el compromiso. Queremos saber cómo va a quedar el partido del Racing, que es tan importante, Davor. Bueno, no puedo, solo los próximos partidos vamos a ver, en el futuro vamos a decir. Cuando veo el partido y eso es más fácil sentir un poco, porque sé que Atlético de Madrid tenía un partido importante en la Liga Europea y, hombre, Sevilla con esta gana, con ansiedad para ganar tres puntos, eso se notaba y es la ventaja. De todas formas, no cabe duda que hay que repetir Champions. Para seguir creciendo, ¿qué es mejor que repetir en Champions? Ojalá y que el año que viene podamos ver por donde sea, por Alemania, por cualquier parte de Europa, haber un partido. Y yo encantado y vamos a seguir siempre apoyando a Sevilla. Davor, para mí es un placer tenerlo aquí al lado mío, cuando hemos disfrutado mucho de nosotros con tus goles en el Sánchez Pijuán. Y solo espero que podamos seguir viéndote por aquí, siguiendo a Sevilla, pero de primera mano, que a nosotros nos gusta verte por aquí. Muchísimas gracias, seguro que voy a volver y, como la canción que dice, volver y es la bonita. Y Sevilla, como siempre, Sevilla tiene un color especial y yo me encuentro aquí como en casa. Davor, un auténtico placer, muchísimas gracias. Gracias.